La empresa estadounidense de productos cárnicos elaborados a base de plantas Impossible Foods anunció este lunes que ha creado una alternativa a la carne de cerdo. La propuesta ecológica está elaborada en laboratorios a partir de soja, aceite de girasol y de coco, así como aminoácidos, vitaminas, azúcares y hierro, que logran darle textura y sabor propios del producto porcino y con la que cocinar el mismo tipo de recetas. La imitación de carne de cerdo presentada durante la conferencia de electrónica de consumo en Las Vegas, está certificada por el consumo de las dietas kosher y halal, que no permiten a sus seguidores comer productos derivados del cerdo real. Por su parte, la cadena de comida rápida Burger King, que ya sirve hamburguesas elaboradas a base de plantas, aseguró que incluirá también en su menú las salchichas elaboradas mediante esta alternativa. El cerdo es la carne más consumida a nivel mundial, por encima de la ternera y del pollo, por lo que su sustituto a base de plantas tiene un gran potencial en el mercado, especialmente en lugares como China, donde la demanda se ha disparado en los últimos años.